Así que, técnicamente, este sería nuestro hogar, ¿sí? Vale, pues... Vamos a aplanar todo, pues. Vale. Todo esto lo puede hacer el trabajador, ¿vale? Pero prefiero... normalmente me... prefiero hacerlo manualmente yo, este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Vale No hombre, no Esto es acoso ¡Ey pobre! Hijo de puta No, no, no Perfecto Decidieron morir No No Vale Vale Oh fuck Bueno, esto lo puedo suplir Fácilmente Haciendo Sí, siguiendo el patrón ¿No? Porque la entrada ¿Dónde se supone que es? Vale, la entrada es esta La entrada sería esta Vale Por ahora vamos a hacer esto Vale 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 ¿Por qué tengo el de fortuna quitado tío? ¿Por qué tengo el de fortuna quitado tío? ¿Por qué tengo el de fortuna quitado? Ok, buenas a todos, ¿qué tal, cómo estás? Cansado, me imagino. Escúchame, yo al final no fui porque literalmente empezó súper pronto y yo en esos horarios estoy subiendo contenido, ¿sabes? Tú concretamente imagino que lo sabrías directamente. Mira ese, ese será nuestro reino. Mira. 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 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Eres amigable? ¡Holi! ¡Ay no taca! ¿Te puedo tamear de alguna manera? Tú. ¡Ay que me está mirando! ¡Holi! Me encuentro para unirme, ¿a dónde? Sí, pero por eso digo, unirte a... ¿a qué? Ah, es que es... A ver, si te unes, más gusto. Sinceramente. Porque es un mundo individual. O sea, escúchame, si consigues unirte, te mando el Interpol a tu casa, eh. No, no, no hice servidor porque... Lo primero no sabía si iba a tirar para delante. Entonces dije, va a ser un gasto monetario hipertocho mensualmente. Para algo que no sé si me va a salir rentable. ¿Sabes? Una cosa que sí que he pensado es... Que esto lo iba a comentar en un anuncio oficial. El... Abrir para subs. Si consigues números. Y abrir este tipo de series. Para subs. Y pagaría el servidor a base de las suscripciones. Pues eso. Que lo que sí que había pensado era abrir el servidor para subs. Y pagar el servidor a base de lo que costaría el tema de las subs. Y no ganar nada de suscripciones. Pero hacer un servidor a partir de ello. Porque todo este tipo de cosas normalmente son series que yo hago. Porque me apetece jugar Minecraft. Porque al final es mi lugar seguro. No. 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 ¿Cuántos mods crees que tiene All The Mods? Te aviso desde ya. El nombre del paquete de mods te hace un spoiler de cuántos mods tiene. Nueve. Ese nueve multiplicarlo por... ¿Creo? Que... Más de quince. All The Mods tiene casi quinientos mods. All The Mods tiene todos los mods. Y todavía no está completo el paquete de mods. Ya te he dicho. Si fuesen cuatro mods sí que lo hubiese hecho en... Aquí. En Aternos o algo. Para colegas sobre todo. Chas. Chep. También os digo. Tiene como... Como cinco o seis mods que solamente es para optimizar el juego base. Porque... Bueno. El que haya jugado más de media hora al Vanilla sabrá que no está optimizado. Directamente. No es que esté mal optimizado, sino que no lo está. Directamente. Nada más que jóvenes hicimos los barcos partidos sin despedirnos de ella. Así que no tenemos malos dentro de botellas. Qué bonito es limpiar con esto, tío. Tengo que limpiar todo esto bien. Porque... Gente, ¿cómo lo llamamos? Me está cayendo muy bien. Es que mira como es que... ¡Es que está mono! Chep, no. ¡Mira lo! Ay... Perdón. Mi abuela aquella mañana... Qué perra la vista. Pero nunca haya mirada. No hay dos... Era volver... Saber que no lo está. Me equivoca la que hace, ¡Otche! Pero el caso Es un pack de mods Que me hice Me he ido haciendo series De todas, 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 todas Todas las que han ido saliendo Porque en lo personal A la peña que Nos gusta jugar con modificaciones Y tal, es Canelita en rama Contar lo mismo que ayer Pegar las palabras Quemarme la piel Quele D�elo Tienes Tienes Puede Tienes Tienes Vale, aplanadation. Voy a tener que poner cables y un extensor hacia allí. Porque tengo el almacén relativamente lejos y voy a estar dando vueltas todo el rato. Y aquí estará un poquito más bajito, pero no pasa nada porque esto, escúchame. Le complemento yo, si al final es seguir la línea, ¿sabes? Sí, lo sé. Es gracioso porque, claro, este es el original y luego va a terminar siendo lo que es. ¿Cómo llamamos a la colonia, gente? ¿Cómo llamamos a esta? ¿Qué? ¿Qué? Sigue. ¿Qué? 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 Qué vaca más rara. Voy a llamarla como cierta serie que siempre he tenido. Por ahora se va a quedar como el sitio este. No.